¿Qué tal? Muy buenas noches de este jueves en el que la mascarilla deja de ser obligatoria al aire libre y se ha retomado la vacunación en los colegios para hacer frente a la COVID. La sexta ola sigue remitiendo y se relajan algunas medidas como la obligatoriedad de llevar la mascarilla al aire libre también en el patio de los colegios donde precisamente hoy se ha retomado la vacunación. Golpe al narcotráfico dedicado al cultivo de marihuana. La Policía Nacional ha detenido a 10 personas de entre 19 a 32 años de una organización dedicada al narcotráfico para el cultivo de marihuana. Se han intervenido más de 2.000 plantas preparadas para la distribución. La ocupación hotelera mejora sus cifras respecto al año anterior. Elche logra una ocupación hotelera en enero que supera en 18 puntos la de 2021 a pesar de la sexta ola. El precio medio por habitación se sitúa cerca de los 50 euros, unos 4,5 euros por encima del pasado año. En los deportes, los frangiverdes a por la victoria ante el Sevilla. El Elche busca su primera victoria en el Pizjuán. El equipo de Francisco quiere prolongar su buena dinámica en un 2022 en el que no conoce la derrota en la Liga. La evolución positiva de la pandemia está llevando a las autoridades sanitarias a relajar algunas de las medidas que se habían decretado para hacer frente a la sexta ola. Desde hoy se suspende la obligación de llevar la mascarilla en la calle salvo en eventos multitudinarios en los que los asistentes estén de pie o que sentados no pueden mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas salvo en el caso de los convivientes. Tampoco será necesaria en los patios de los colegios donde precisamente hoy se ha retomado también la vacunación con la segunda dosis pediátrica y las primeras dosis para el alumnado que todavía no se había vacunado. En la primera tanda en el mes de diciembre recibieron la primera pauta 3.500 estudiantes de 12 a 8 años, medidas para seguir combatiendo la pandemia que aunque mejora sus cifras y mañana la Consellería de Sanidad actualizará los datos de la incidencia en el Che, sigue registrando fallecidos. Hoy se ha notificado una nueva víctima mortal y ya van siete en esta semana y cerca de una treintena en poco más de 15 días. Precisamente sobre la flexibilización de las medidas que tienen que ver con la suspensión de las mascarillas hemos preguntado a los helicitanos y helicitanas. Hombre, en el exterior me parece perfecto, es que además yo la deseaba porque es que cuesta mucho llevarla, dentro y fuera todo el día. Pues a la hora que la voy a llevar. A mí me parece estupenda, me parece muy bien porque creo que al aire libre no es necesario y bueno, hombre, si estás con una aglomeración pues te la pones y ya está. Pues a mí me parece lo que le parezca a la gente, yo prefiero llevarla todavía unos días más y ya está. Y si entro a algún sitio, más todavía. A mí me parece que sí que deberíamos llevarla porque, o sea, aunque no sea un espacio cerrado, o sea, tú te cruzas con la gente de cara y pues te puedes contagiar igual. Pues como me verás, me parece mal. Creo que hemos de ir todavía poquito a poquito. De hecho, me he dado cuenta que creo que el 95% de las personas que me he encontrado desde las nueve de la mañana van todos con la mascarilla puesta. Pues es que no sé qué decir. Porque unos dicen que sí, otros que no, pues se lleva ya por costumbre. Y ante el temor, digamos, por seguir las moscas, pero es una cosa que no sé qué más decir. ¿Por qué motivo va a seguir llevando la mascarilla? Porque no me fío. No me fío. Hombre, es preferible llevarla. Además, siendo de riesgo, más, mejor. Vamos a salir de una cafetería ahora mismo y, por ejemplo, la hemos llevado puesta. Hasta que hemos comido algo, la hemos llevado puesta. Porque ve que todavía hay mucho contagio, aunque va bien, pero todavía. Y siempre pasa esto, se quita el contagio, vuelve el contagio. Pues para no contagiarme, el principal, y no contagiar a mi familia. Bueno, quizás la gente ahora, como aún hace frío, la lleva y le viene bien. ¿Por qué usted no se la ha quitado todavía? Porque no he querido, ni más ni menos. Ya saben, aunque las cifras estén mejorando, no se relajen porque la pandemia continúa cobrándose vidas. Y abrimos ahora el capítulo de sucesos, golpe al narcotráfico en una macrooperación de la Policía Nacional contra una organización albanesa dedicada al cultivo de marihuana. Se han intervenido más de 2.000 plantas y se ha detenido a 10 personas de entre 19 y 32 años por delitos contra la salud pública. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elche a 10 personas de nacionalidad albanesa de entre 19 y 32 años de edad, todos ellos integrantes de una organización criminal dedicada al cultivo y venta de marihuana a gran escala, la cual actuaba por toda la provincia de Alicante. Tras meses de investigación, la policía ha detenido a 10 personas. Se trata de un grupo perfectamente estructurado que disponía de varias viviendas y naves industriales repartidas en distintas poblaciones que usaban para el cultivo de los estupefacientes. Los agentes realizaron registros en seis inmuebles donde se intervinieron más de 2.000 plantas de marihuana en avanzado estado de crecimiento y floración, gran cantidad de cogollos secos y preparados para su distribución, dinero en efectivo y diverso material relacionado con el cultivo. Las plantaciones estaban ubicadas en el interior de estos inmuebles y contaban con un sofisticado sistema eléctrico compuesto por varios transformadores y sistemas de luces que favorecían el crecimiento de las plantas. Todo el suministro eléctrico estaba conectado de manera ilegal, lo que supone un grave riesgo para la seguridad del edificio y también un gasto económico para la comunidad de vecinos. La investigación fue llevada a cabo por agentes del grupo de estupefacientes de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de la Policía Nacional de Elche. Los arrestados fueron puestos a disposición de distintos juzgados de instrucción en funciones de guardia de varias localidades alicantinas, por delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, ordenándose el ingreso en prisión de tres de ellos. Con la buena evolución de la pandemia, algunos sectores continúan su recuperación. Es el caso del turismo, que ha logrado una ocupación hotelera en enero de 18 puntos por encima del mismo periodo de 2021. Además, el precio medio por habitación se sitúa cerca de los 50 euros, también cerca de 5 euros por encima de la rentabilidad de enero del año anterior. El sector de la hostelería cifra la ocupación hotelera en el mes de enero en un 50,8%, que supera el dato del mismo mes del pasado año 2021, pero que de la misma forma se queda a las puertas de superar los registros anteriores a la pandemia, que llegaron al 55,1%. El precio por habitación sí ha superado los dos años anteriores y se situó en 51,28 euros en este primer mes de 2022. Los momentos de máxima ocupación han coincidido con fines de semana y también con algunos eventos significativos que se han celebrado en la ciudad y en su entorno. A nivel nacional, a lo largo de 2021, la ocupación hotelera anual fue del 43,3% y los precios se dispararon por encima de los 10 puntos. El sector turístico apunta que ahora las aspiraciones pasan por esperar que esta sexta ola acabe lo antes posible con una vuelta paulatina a la normalidad que favorezca la recuperación de los flujos turísticos que desde 2022 se han visto resentidos. Elche solicita medio millón de euros al Instituto Valencia de Competitividad Empresarial, el IBACE, para potenciar la movilidad sostenible en los polígonos industriales de Torrellano, Altavix y Carrús. La estrategia busca disminuir el tráfico rodado y fomentar el desplazamiento en bicicleta o en transporte público. Esther Díez, concejala de movilidad sostenible, ha declarado que se va a presentar una solicitud de subvención al Instituto Valencia de Competitividad Empresarial por un valor de casi 525.000 euros para fomentar el uso del transporte público en el Parque Empresarial de Torrellano y los polígonos de Altavix y Carrús. Así, ha desglosado que al polígono de Torrellano le corresponden cerca de 200.000 euros para redactar el proyecto de carril bici que una el núcleo urbano de la pedanía con el polígono, además de la implementación de nuevas marquesinas de la línea 1A y 1B, así como paneles de información de línea y de llegadas. En cuanto al polígono de Altavix, según Díez, se pedirán ayudas por valor de 123.000 euros para la redacción y ejecución del carril bici en calle Mallorca y que continúe el anillo interior de la ciudad por Pedro Juan Perpiñán. Por otra parte, la Edil de Movilidad ha declarado que se van a solicitar 200.000 euros para la implementación de marquesinas en la línea A, junto con paneles informativos con los horarios de llegadas de autobuses. Finalmente, Díez ha manifestado que la Estrategia de Tráfico Sostenible está apoyada por el Ayuntamiento en los polígonos industriales para reducir el número de emisiones contaminantes y mejorar así la salud de ilicitanos e ilicitanas. Relacionado con los polígonos industriales, en Crónica Política, el Partido Popular ha reclamado la máxima celeridad en los trámites para ampliar el parque empresarial, una actuación que está previsto que se desarrolle a lo largo de este año. Los populares, además, se han reunido con la patronal, a quienes les han prometido bajar los impuestos a las actividades económicas cuando gobierne. El Partido Popular de Elche se ha reunido con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, el ilicitano Joaquín Martínez, y con Salvador Navarro, vicepresidente de la COE, para abordar los retos que el municipio de Elche tiene que emprender para ser referente en el sector empresarial e industrial. El portavoz del partido, Pablo Ruz, ha calificado de inadmisible que todavía no se haya ejecutado la ampliación de Elche Parque Empresarial. En estos momentos, Pymesa cuenta para este ejercicio con una partida cercana a los 4,7 millones de euros para la urbanización de la zona, la reparación y los trabajos de actuación integrada. Se aprovechará también para rehabilitar la casa de la mina, todavía sin uso concreto. Pablo Ruz ha explicado que han propuesto a la patronal que si llegan a gobernar, bajarán impuestos como el de actividades económicas, reducirán la burocracia y generarán suelo industrial amplio y de calidad que favorezca la implantación de empresas en el municipio. Elche es la capital económica e industrial de la provincia de Alicante, área funcional. Desde la lealtad, desde el entendimiento y desde la solidaridad mutua, tenemos que estar remando en una sola dirección. Y luego dos propuestas esenciales que les hemos hecho. En primer lugar, la reducción de impuestos drástica y generalizada por parte del Ayuntamiento de Elche, que haremos cuando lleguemos a la Alcaldía. Muy importante la reducción, la bonificación máxima del IAE, de impuestos a actividades económicas. Y por otra parte, la necesidad que Elche tiene de generar suelo industrial de calidad y amplio para favorecer la implantación, la incardinación de empresas en nuestro territorio. Y en el debate sobre la atención a la ciudadanía, IWES DELCH presenta el programa Contigo para facilitar las gestiones diarias a los usuarios y usuarias. La empresa mixta quiere seguir asesorando a los licitanos y licitanas de forma presencial, pese a que en 2021 el servicio de atención en las oficinas de IWES DELCH se redujo en un 75% y aumentó la atención telefónica y telemática. IWES DELCH presenta el programa Contigo, que nace para facilitar las gestiones de las empresas mixtas con la ciudadanía. Se pone especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad, por lo que se identifican las barreras digitales de comprensión, de accesibilidad o económicas que puedan tener. Héctor Díez, concejal del ciclo del agua, ha desvelado los datos del 2021 respecto a cifras previas a la pandemia. En este año, la atención telefónica se incrementó en un 42% y las gestiones telemáticas en más de un 140%. Sin embargo, la atención presencial se redujo en un 75%. Independientemente de que tomen mayor presencia este tipo de servicios telemáticos, no hay que perder de vista que sigue habiendo ciudadanos que necesitan de una atención próxima. Y por ello, la empresa mixta pone en marcha este programa Contigo, con el propósito de garantizar la calidad del servicio y de que todos los ciudadanos puedan realizar sus gestiones independientemente de su situación o condición. Luis Calvo, responsable de clientes de iWestelch, ha explicado que el programa Contigo va a incidir en la accesibilidad tanto telefónica como por correo, la comprensión para personas sordas o que requieren de ayuda con el idioma, la brecha digital, que existe no solo en las personas mayores, y la barrera económica poniendo a disposición de los usuarios las ayudas sociales de manera fácil. Entonces la idea es que podamos todas las personas que necesiten estas tarifas que puedan acceder de forma rápida y sencilla. Y en ese sentido, pues este paraguas de estas cuatro barreras es intentar aglutinarlas y con la mayor accesibilidad y calidad de atención que cualquier ciudadano pueda llegar a ellas. iWestelch ha extendido su horario de manera telefónica y ha puesto a disposición de la ciudadanía su teléfono que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y sobre esto también en Crónica Política, Ciudadanos solicitará la creación de la oficina El Chete Acompaña para humanizar la atención a la ciudadanía. La portavoz Eva Crisol plantea en una moción la creación de una oficina de atención adaptada a las necesidades personales y dependiente de la OMIC, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, para asesorar a la población en las gestiones con la Administración. Ciudadanos pedirá en el próximo pleno la creación de la oficina El Chete Acompaña, dependiente de la Oficina Municipal del Consumidor, que dará servicio a las necesidades de los usuarios y usuarias para humanizar y apoyar a la ciudadanía en las gestiones frente a las nuevas tecnologías. La portavoz del grupo, Eva Crisol, ha reconocido que no todos tienen las mismas habilidades para realizar los trámites cotidianos, cada vez más complicados y confusos. Crisol ha señalado que las Administraciones, y en este caso la Municipal, debe ayudar en especial a aquellas personas que, por diferentes motivos, no les son cómodas las nuevas tecnologías. La concejala ha explicado que la deshumanización de la atención ciudadana no solo sucede en las entidades bancarias, sino también en la realización de gestiones administrativas, que son responsabilidad directa de las instituciones públicas. Por tanto, Eva Crisol ha manifestado que a través de dicha oficina se debe exigir tanto a la Administración Pública como al sector privado una atención personalizada adaptada a las necesidades de los usuarios. La intención es que esta oficina sea itinerante, para que se dé servicio también a las pedanías. Para ello, Crisol ha indicado que iniciará una ronda de contactos con las asociaciones vecinales para trasladar la propuesta y recoger sus inquietudes. Nos resultan excusas infundadas las declaraciones que hace el Edil de Bienestar Social diciendo que por motivos técnicos no se han podido hacer esas obras de accesibilidad en los edificios municipales, pero que por fin se van a llevar a cabo. Sin embargo, nuevamente olvida el edificio en el que nos encontramos los grupos municipales, que nos deja imágenes dantescas, como las que hemos visto en reiteradas ocasiones, de concejales de la oposición atendiendo a ciudadanos que por motivos de diversidad funcional, de discapacidad, no tienen posibilidades de entrar al edificio con su silla de ruedas o con carretos de bebé, etc. Por lo tanto, lo que hemos pedido al equipo de gobierno es que dentro de ese presupuesto de 187.000 euros para la licitación de las obras, se incluyan las obras de accesibilidad de este edificio. Solidaridad Internacional ha presentado en Las Clarisas una exposición sobre las dificultades que viven las personas al cruzar el Mediterráneo. La presentación cuenta con un formato híbrido en el que los espectadores pueden hacer uso de su móvil para interactuar con las muestras. La concejala de Cooperación al Desarrollo, Mariola Galeana, junto a la directora de Solidaridad Internacional del País Valenciá, Paloma Jiménez, han presentado hoy en el Convento de Las Clarisas la exposición El Gran Juego de los Derechos Humanos, que dedica un espacio físico y virtual a las vulneraciones sistemáticas de los derechos humanos que sufren las personas que cruzan el Mediterráneo en busca de un futuro mejor. Galeana ha explicado que el espacio cuenta con diferentes muestras fotográficas que tienen como objetivo sensibilizar y concienciar a la población. Las imágenes están acompañadas de textos y de un código QR que permite a los asistentes hacer uso de su teléfono móvil para conocer cinco historias reales dentro de un juego virtual que contiene diferentes reflexiones y permite exponer el foco en los derechos humanos. Por su parte, Paloma Jiménez ha reseñado que el objetivo de la organización es trasladar un mensaje a la ciudadanía para conseguir un papel más activo y participativo, porque es un problema real y actual. Hablamos de derechos humanos, hablamos de miles de personas que están perdiendo su vida con muchas ocasiones una Europa que mira hacia otro lado. Y necesitamos estos espacios locales, estos espacios de incidencia política y de reconocimiento político institucional que hacen que las personas, una vez terminen este recorrido y este infierno, puedan encontrar, igual que lo encuentra Solidaridad Internacional, un hogar en la ciudad de Elche. Invitamos, por tanto, a generar esa conexión entre la realidad de esas personas, que muchas conviven con nosotras y hacen que la ciudad sea una ciudad más intercultural, más rica y más interesante, como toda la ciudadanía ilicitana, incluido algunos de los institutos que tienen coordinado el poder venir, encontrar en este espacio un espacio común, un espacio de encuentro.